¡Es cuando se ha arreglado sin maquina! Si lo quieres ver más, le invito a que vayan a su canal y busquen a Ikea, bien chula, y se lo vacilan completico. Si es primera vez que llegas a mi canal, te invito a que te suscribas, lees a la campanita, recibir todas las notificaciones, unos cuantos comentarios, unos cuantos likes. Y estamos activos, loco, nos vemos de un like. Bien chula, loco, ahí está bien chula, bien, bien chula, ¿no? Uy, ¿sabes cómo? Como una coreografía, ¿no? Hay unas chicuelas bailando. Uy, loco, este video me recuerda a la de Zorri, loco, ahí, la de Justin Bieber, ¿no? Si no sale Ikea es porque lo hicieron referencia a la de Zorri, ¿no? La de Justin Bieber. Vamos a ver si no sale Ikea. Mano, yo no sé si eso es un baile, pero pasasela la lengua por la mano y bajasela por el cuerpo, loco, es un poquito salgo, ahí, ¿no? Vamos a repetir aquí. Esto parece como una canción de Day Yankee, loco, de esa que saca Ikea con coreografía, pero a versión Zorri, Justin Bieber, Zinkea. A una combinación. Parece, está bien, dura, dura, dura de pano. Uy, loco, tenía tiempo que no escuchaba Ikea, de verdad que tenía mucho tiempo, sino porque sale este nuevo tema y oírle, me recuerdo, loco, que a loco, que es muy bueno ahí, pero tenía tiempo que no he reaccionado Ikea, así que, de verdad que, no sé, como que ha cambiado su estilo. No sé, pero es que me perdí, me perdí desde los argentinos y ahora todos están sacando reggaetón, de verdad, cuando yo lo escuchaba y lo reaccionaba en ese tiempo, que lo que pasa es que me perdí mucho del canal. Era puro trap, trap argentino, pero ahora reggaetón, sí. Uy, loco, pero es que tienen que dar partidísimo. Está buena, está buena, o sea, de verdad que ya los argentinos le están metiendo muy bueno a reggaetón. Me gusta eso, loco, me gusta. Como que todos los grabaron un solo escenario ahí, un escenario de estudio. Ey, aquí duplicaron la vaina y son las mismas personas, pero oye, quedó buena la distancia. No sé si me gustó más cuando se ha arreglado sin maquillaje. Esa catira se parece como a bailar, loco. Yo hago que nunca le va a bailar. Ella está bien chula, bien dura, solo tiene 20, ella misma lo sabe. Sé como es una locura, ricura de nuevo, tan pura pa' siempre la quiero tener y no hay otra. Está buenísimo, loco, pero me gusta mucho el baile, loco. Me gusta, me gusta cuando hacen canciones, ya yo lo he dicho en uno de mis videos, que me gusta cuando hacen muchas coreografías, sí, loco, porque esto se presta mucho para TikTok y para muchas academias de baile, loco, que quieren hacer estos bailes, no, ahí. Es un ángel, pero un diablo en la cama, loco. Eso es algo un poquito trillado, ¿no? Como que ya lo han venido diciendo mucho. Pero está bien, está bien. Uy, loco. ¿Qué es? De verdad que loco. Como ya dije, los argentinos me tienen loco aquí más allá con el reggaetón. De verdad, o sea, ellos cantando reggaetón me parece raro, me parece raro, de verdad, porque le metían más al trap. Ahora con linterna, loco, de para mí que es muy bueno, muy brutal. Uy, mira esta escena por debajo de esta mujer, brutal. Loco, como que acabo de escuchar, pum, 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 ahí de Farruko. Pum, 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 hey, busca este minuto del video, loco, y pónganlo todo volumen, y pónganlo en el audífono para que vean que escucha el pum, 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 del Farruko. Ella está bien chula, lindura, solo tiene 20, y a mí me lo sé como es, una locura, rícura. Brotar, loco, esto es un video con seis. Un video oficial, o sea, y este le sacó solo video con ella, o sea, Alkea no se encuentra ahí, pensé que era un video concepto ahí, pero no, no, o sea, no era un video concepto, sino que es el video original de Alkea, Alkea no sale, no quiere salir. Ahí, discúlpame, que ya loco. Es un ángel, pero diablo en la cama. Es un ángel, pero diablo en la cama, y miren el movimiento que hacen ahí, loco. Seguridad, seguridad, ahí parece Dayanque, loco, de verdad que se parece, se meja mucho con Dayanque, los bailes. Apareció el que al final, loco, pensé un poquito más y digo nada, Sorry, de Justin Bieber, y se parece Dayanque, pero salió el que, o sea, lo rompió, loco, la rompió, salió el que. Argentina en la casa, Argentina, loco, ahí. Gente, brutal, 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 o sea, le metieron coreografía ahí, pero no me esperé que Alkea iba a salir el último. Para mí que se quedó dormido, loco, le dijeron Alkea, producción, vamos a grabar, y Alkea ni bola, ni respondía, llegó tarde, o sea, vamos a meterte ahí de último en el video. No, no, mi gente, seguro es la intención ahí del video. Mi gente, si has llegado aquí, loco, te invito a que te suscribas a la campana para recibir todas las notificaciones, unos cuantos comentarios, unos cuantos likes, y estamos activos, loco, para que el canal siga creciendo y YouTube me siga recomendando, loco, ahí sí que estamos prendidos, y nos vemos hasta un próximo video.